Hemos visto que el colapso de la función de onda sucede siempre que se toma una decisión. Antes de tomar la decisión, las probabilidades de un suceso están relacionadas con una compleja función en la que el suceso forma parte de una nube de probabilidades. Tras tomar la decisión, esta nube de probabilidades se colapsa y un suceso incrementa sus probabilidades al máximo. Me interesa mucho el poder explorar, investigar qué tiene la mecánica cuántica que decirnos acerca de la conciencia, de nuestra propia mente. Creo que esa es una confluencia ahí fascinante. A mí siempre me ha fascinado desde que era pequeñito. Y yo creo que tiene mucho que decirnos. De hecho, el solo hecho de tener unas ligeras nociones de física cuántica, de lo que supone, de las implicaciones que tiene, de las paradojas que nos plantea, de los desafíos que se abren, porque son muchos desafíos los que nos plantea, ya solamente tener unas pequeñas nociones puede hacer que nuestra mente cambie, que nuestra mente de alguna manera se abra y que adquiera una perspectiva como mucho más amplia de las cosas. Sobre todo en relación a cómo nos entendemos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, ¿qué somos realmente, no? ¿Qué es nuestra conciencia? ¿Cómo ha surgido? A mí eso me fascina. Todo ese tipo de interrogantes me fascina. Lo que voy a plantear son muchas preguntas. Se van a plantear muchas preguntas, pero creo que también es bueno plantear preguntas, ¿no? Porque digamos que las preguntas bien formuladas son como el punto de partida para, no sé, yo diría para una investigación genuina, ¿no? Para una investigación, para dar pasos hacia un futuro que, bueno, que puede ser totalmente novedoso. Incluso hacia una nueva, hacia un nuevo paradigma, una nueva cosmovisión, una nueva forma de entender la propia ciencia, la propia espiritualidad, la filosofía también hay, todo confluye de alguna forma. Entonces nuestro paradigma, pues puede dar un vuelco, ¿no? Y yo soy un poco lo que estoy buscando, ¿no? A través de la investigación y a través de todas estas preguntas, ¿no? O sea, ¿qué es la realidad? ¿Qué es la conciencia, no? ¿Tiene la conciencia un fundamento cuántico? Entonces ese tipo de cosas nos las podemos plantear. ¿Nos puede ayudar la cuántica a entender nuestra propia mente, nuestra propia conciencia? Yo creo que sí, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, en definitiva yo creo que la apuesta es el poder realmente incluir a la mente y a la conciencia en nuestra vida y en nuestro mundo de una manera mucho más clara, ¿no? Porque todavía yo creo que vivimos en un mundo a veces demasiado cartesiano todavía, ¿no? Hay demasiada separación entre la materia y la mente, entre el cuerpo y la conciencia. Entonces yo creo que se trata de integrar, de unir y de no dejar nada fuera en realidad. Es como dar los primeros pasos en un territorio, bueno, desconocido, pero a la vez con ese espíritu de aventura, ¿no? Con ese espíritu que nos lleva a explorar el territorio de nuestra propia mente, de nuestra propia conciencia. Creo que uno de los desafíos y de las cosas novedosas que plantea y planteó en su día la física cuántica es un fenómeno que quizá algunos, o no sé si todos lo conocéis, que es lo que se llama el entrelazamiento. El entrelazamiento cuántico. Algo que, bueno, el doctor ya empezó a investigar, bueno, con el famoso experimento del potencial transferido. Entonces yo creo que hay, es un punto de partida para que ese entrelazamiento de alguna manera se pueda empezar a investigar de otras formas también, ¿no? Y quizá eso nos puede llevar a entender de una vez por todas que todo el cosmos, que toda la realidad, pues es una y está entrelazada. Todos estamos conectados de alguna forma. En la historia del cosmos, todas las partículas han interactuado con otras partículas a la manera revelada por los experimentos de entrelazamiento, desde el Big Bang hasta el presente. A un nivel muy elemental, el universo podría ser una vasta red de partículas que permanecerían en contacto unas con otras, a pesar de la distancia, con independencia del tiempo y en ausencia de toda transferencia de energía o información. Esto sugiere, por extraño que pueda parecer, que toda la realidad física es un único sistema cuántico que responde conjuntamente a ulteriores interacciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!